Lea, nuestro invitado que ya está en pantalla, se va a Biosky, si cena de esta manera, cena tan mal como Catalina o no, o va por otras cosas. No, no, bueno, tratemos de no dar este mensaje nutricional, ¿no? A esta hora porque puede ser peligroso, ¿no? O sea, se está convirtiendo en estos momentos, Cata, en una influencer, ¿no? Y eso puede ser peligroso. No, ya lo es. Esto es súper saludable. Es de fruta, es de una banana. Bueno, ahora sí, por supuesto, mirá como te lo miras, no lo saqué mucho de vista porque Víctor está atrás, está con la actividad clavada ahí. Bueno, Catalina, vamos a hablar de los influencers, del mundo de los influencers. Me gusta mucho lo que vamos a hablar el día de hoy porque es un mensaje para muchos chicos, para mi hermano también, que muchos sueñan, desean querer vivir de crear contenido. Pero puede ser riesgoso. Tomá, Cata, te paso un mate. Sí, para, sí, para, vamos vuelta. Tomá, Cata, acá te paso un matecito para bajar el mágico. Vamos, espera que termine de tragar Cata, esperemos que termine de tragar Cata. Termina de tragar Cata. Está bien, espira para Cata, está bien lo que dice. Está bien, ahí le, está bien, ahí le. Cata, tú puedes. Cata, presentá, presentá el tema, presentá todo tuyo. Sí, por supuesto, te esperamos. Come tranca, ¿crees? Que cortemos para almorzar y después volvemos. Dale, sí, podemos hacer esto. Yo lo haría con la comida en la boca, lo haría con la comida en la boca. No, bueno, aquí está, vamos a hablar de vivir de tener influencia, algo que claramente muchos hacen, muchos de este programa. Juan Ignacio vive, por ejemplo, con el tema de las cremas de la cara. Bueno, esas cosas, David Hocky se metió de lleno en el tema. Así es, Cata. Y para eso armamos un informe acá con la producción, para que sepamos un poquito más de este mundo y también que podamos responder después algunas preguntas. Poder trabajar y vivir de crear contenidos en internet ya es una realidad para muchos. Algunos los conocen como influencers, otros, streamers, otros son, claro, músicos. Todos eligen algún tipo de plataforma para mostrar lo que pueden hacer, como contar lo que saben sobre un tema, hacer transmisiones en vivo y, por supuesto, canciones, que podrán ser vistas por muchísimas personas en varias partes del mundo. Algunos ya viven de hacer esto. No trabajan ni en la radio ni en la TV o para una discográfica. Sus ganancias dependerán de varios factores y dependerá, obviamente, de la plataforma. El abanico de posibilidades es bastante amplio y, en verdad, no depende exclusivamente de lo que suceda en internet. Para muchos, es apenas una vidriera de lo que son capaces de hacer y la monetización no viene por los contenidos que crean ni en TikTok, Twitter o Instagram, sino, por ejemplo, de ganancias derivadas de charlas, talleres y capacitaciones por fuera de las redes. Pero, sin dudas, lo que está de fondo es la posibilidad de llegar a las audiencias directamente de múltiples maneras. Y, a la vez, cómo los creadores de contenidos están atomizados. Hay muchos contenidistas al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. ¿Será esta la única forma de crear contenidos? ¿Integrarán los medios tradicionales a estas plataformas? ¿Habrá lugar para todos o hay un límite? ¿Es una pregunta? ¿Es si hay un límite? ¿Es si hay lugar para todos? ¿Es si hay límites con las cosas que uno sube? Porque muchas veces hay gente que hace publicidades de cosas peligrosas, ¿no, Seba? Sí, total. No, yo pensaba en esta atomización, es decir, que haya tantos creadores, porque en realidad no hay límite para crear contenido. Vos agarrás un celular y ya estás pudiendo crear contenido. De ahí a que te vea alguien, bueno, es otra cuestión. Pero la realidad es que yo lo pensé mucho, sobre todo la semana pasada, cuando había sido lo de, no sé, cuando muchos conocieron a Elegante, por ejemplo, ¿no? Y decías, che, yo no conozco Elegante. Bueno, pero así como hay Elegante, está Bizarrap y hay, y así, Nati Peluso, no sé. Puede haber infinitos creadores de contenido que vos no conozcas. Y de hecho, no es como en otra época que vos decías, bueno, conozco a todos, más o menos, quiénes son los mejores de este sector. Bueno, tenés géneros, o muchos géneros nuevos, o muchos géneros que van apareciendo, y a la vez tenés muchos creadores de contenido de diferente tipo. Yo te decía músicos recién, pero pueden ser, no sé, de vos, en contenidos nutricionales, o otra persona que pueda hablar sobre otras cuestiones. Digo, puede ser, o sea, es realmente infinita la cantidad de personas posibles que pueden crear contenido, y a la vez los diferentes nichos que se van creando. Entonces, nada, y a mí me parece interesante pensar, porque una de las cosas que está detrás es, bueno, ¿cómo ganan plata? ¿No? Los que crean contenido. Claro, exacto. ¿Cómo es eso, Seba? Contame, ¿cómo ganan plata? No solamente cómo ganan, sino dónde, ¿cuáles son esas plataformas donde hay más posibilidades de vivir creando contenido? Tenés YouTube, tenés Instagram, tenés Twitch, tenés varias plataformas. Dame esas dos respuestas. Mirá, yo te voy a decir los cuatro ejes que a mí me parecen importantes para entender cómo ganan plata en Internet. Uno es por publicidad, que es, básicamente, uno puede crear un contenido en YouTube, y a partir de ese contenido en YouTube, uno puede, en base a una combinación de reproducciones, tiempo de visualización, o dependiendo también del país de donde te estén mirando, bueno, ganar dinero, ¿no? Uno se hace como una especie de canal dentro de YouTube, va creando contenidos, y a medida que va teniendo más reproducciones, más cantidad de tiempo que lo van visualizando, va ganando dinero por ahí. De hecho, hay un número que a mí me impresionó mucho. En los últimos tres años, tres años, ¿eh? Y acá te incluyo músicos, los que juegan online, etcétera, a través de YouTube. YouTube repartió, o sea, Google, que es la empresa que está detrás, repartió 30 mil millones de dólares entre los creadores de contenido. En los últimos tres años, o sea, 10 mil millones de dólares por año, el año pasado se duplicaron los creadores de contenido, lo cual te hace pensar también que quizás no había mucho espacio en medios más tradicionales, y quizás muchos se volcaron para ahí, o muchos trataron de encontrar un nicho ahí. Así que la publicidad ahí es uno, ¿no? Digamos, las marcas publicitan en YouTube, y a la vez vos estás haciendo un contenido, se te interrumpe el contenido, pasa la publicidad, seguís, o entre vídeo y vídeo, hay diferentes formatos, ¿no? De publicidad. Pero básicamente una parte de esa publicidad queda para Google, y otra para el contenidista. Una pregunta muy de ignorante, Seba. Una pregunta muy de ignorante. ¿YouTube lucra, no lucra con nosotros, sino lucra solamente con la publicidad? Digo, vos no le estás brindando ningún tipo de monetización para vos, es gratis YouTube. A menos que tengas YouTube Premium. Claro, porque, a ver, vos ahí tenés, a ver, la pregunta sería si vos no tenés que pagar para crearte tu canal en YouTube, ¿no? Es un poco, esa es la pregunta. O sea, vos como creador de contenido no tenés. YouTube le cobra a las marcas, o sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué a las marcas les interesa estar en YouTube? Y porque hay mucha gente mirando YouTube. Entonces dice, bueno, ok, soy una marca de desodorantes, voy a poner plata acá porque la gente está acá. O campañas políticas, digo, puede ser de todo tipo la pauta publicitaria que aparece en YouTube. Y ahí, YouTube, Google... Total. Bueno, entonces vos tenés ahí YouTube como una red publicitaria donde, digamos, van utilizando la publicidad que les entra el gasto de las marcas en diferentes contenidos que, claro, los contenidistas crean. Por eso, YouTube tiene que repartirla también, porque en definitiva, sin contenido no hay publicidad. Sin contenido no hay audiencia. Entonces, bueno, ahí tiene ese sentido. Entonces, por ahí, un eje es la publicidad, que no solamente está en YouTube. Uno puede también, dentro de Twitch, ¿no? Que es una plataforma para hacer streaming. Ahí estoy viendo justo a Ibai, que es como el caso emblema, porque es el que todos supimos conocer bastante en último tiempo. Ahí también hay publicidad. Pero ahí también hay otro modelo de negocio, que es el de los suscriptores, ¿no? Donde uno, a través de Twitch, puede ir ganando suscriptores que le pagan, como en OnlyFans, que hablábamos hace algunas semanas, donde tenés suscriptores que te van garpando y te van pagando por semana, por mes. Bueno, ese modelo está también así para ganar plata en Internet, que es tener suscriptores que te pagan, en este caso, justamente para acceder a contenidos exclusivos. Así que ahí tenés los dos principales, si querés. Y después hay otros dos. Sebas, ahora seguimos profundizando con vos y con el invitado especialista que trajimos hoy, pero realmente quiero compartir con vos un modelo de influencer exitoso. Vamos a ver ahora en pantalla, a ver si pueden saber cómo para poder analizar las estrategias de este modelo. Bueno, es un modelo de crema, es influencer. No sé, yo quisiera una opinión de Fede de Jucuy, por ejemplo, sobre esta foto. Una opinión, una opinión. No entiendo al final para qué es la crema, porque tiene todo el pelo como mojado, entonces digo, es gel, es para la cara, no me termina de cerrar. No lo entiendo. Federico, tiene que leer el posteo. Ah, bueno, listo. Voy para allá, termina el programa y voy directo para allá. Lea y entiende, tan simple como eso. Lelu, ¿vos qué sabés? ¿Qué opinás sobre este modelo de influencer que estamos viendo en pantalla? Están muteadas, Lelu. Yo fui directamente a la farmacia a comprar la crema porque me influenció. Veo que la crema lo hace muy feliz. ¿Vieron cómo sonríe cuando agarra la crema? El solo hecho de que esa crema exista y la pongas en tu mano, ¿te da felicidad? Eso es lo que me transmite Juan Ignacio en ese momento, al ver la foto. Sí, sí, sí. Yo sabía que un influencer como Lelu me iba a entender claramente y al final es mientras la pongan, está todo bien. Así que vamos a salir de acá y voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Y lo voy a presentar a alguien que sabe, que realmente sabe sobre este tema. Y vamos a, por supuesto, evacuar nuestras dudas. Juan Marekko está del otro lado, él es dueño de una agencia de influencer. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido, Altavoz, el programa de los jóvenes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. Y me gusta estar ruido de jóvenes porque ya no lo soy, así que me parece que está bueno. Juan, lo primero que se me viene a mí con esto que hablaba Seba, con la presentación de nuestro tape, del informe, no sé si lo pudiste ver. ¿Dónde está, lo que más quiero saber es cuáles son las primeras plataformas, las plataformas principales por las cuales uno puede lucrar? ¿Dónde están los creadores de contenido que dicen, che, yo voy acá? Este es el lugar donde seguro voy a ganar plata. Porque minutos nomás vamos a ver un video de Ibai alertando sobre los riesgos de querer vivir, de crear contenido. Perdón, Catita, no sé qué decías. No, eso, que me llama la atención que haya personas que puedan vivir de eso, quizás por mi edad, de ser población de riesgo. Pero de cómo se hace para vivir de una red social creando contenido. Me intriga mucho, me interesa que Juan lo cuente. Bueno, en realidad lo que uno ve es como, siempre intentamos como centrar, decir, bueno, hay más contenidos en YouTube o en Twitch o en TikTok, que son las plataformas que están explotando hoy, y uno ve mayor cantidad de creadores de contenido creciendo ahí. Por supuesto que Instagram es la más popular en algún punto, pero como decía Seba, es más asociada a la pauta, ¿no? Instagram no está monetizando directamente a los influencers, lo está empezando a hacer en Estados Unidos y posiblemente lo traiga en cualquier momento acá. Pero también empezar a ver que Twitch lo hace, TikTok lo está haciendo, pero también podés vivir de escribir newsletters, y tenés un newsletter en Substack, y tenés suscriptores que te pagan por eso. Podés vivir de crear contenido en Spotify, haciendo podcast, podés vivir de crear contenido, hacer videos y clases en Domestika o en Patreon, digamos. Hay un montón de plataformas que aparecen para los creadores de contenido como oportunidades de monetización, ya sea con las marcas, con las plataformas, o con los suscriptores directamente, ¿no? Como en esos modelos tenés como un buen ejercicio. Y ahí, Juan, perdón. Me intereseo, me intereseo. Sí, a mí hay una cosa que me parece interesante, que es que, claro, vos, como las plataformas estas de las que estamos hablando, que son muchas, tienen también el desafío de sostener a los creadores de contenido, ¿no? De decir, bueno, pará, quedate acá, porque si vos te quedás acá, la gente se va a quedar acá, y entonces más gente va a estar entrando a mi plataforma. ¿Está pasando mucho eso de contratos exclusivos de plataformas con creadores de contenido para que se queden ahí, para que sean contenidistas exclusivos de esa plataforma? Sí, 100%. Aparecen plataformas que salen a competir a Twitch, ponele, y si quieren llevar a twitcheros, streameros grandes, a llevarse a esa plataforma exclusivamente. Es raro, ¿no? Es raro eso, como intentar llevarse el tráfico, estás como parando el tráfico, ¿no? Me llevo, como me llevo Ibai, me llevo el tráfico de Ibai en algún punto. Pero también la verdad que Ibai es Ibai de Twitch, no sé si es Ibai en otra plataforma, ¿no? Entonces esas cosas también están pasando, las marcas personales también se construyen en base a la plataforma. O sea, un caso exitoso en una plataforma no te asegura el éxito en la otra, como que son lenguajes diferentes y te puede ir mal, digamos, si querés ponerle, no sé, si Ibai se quiere ir a hacer otra plataforma nueva, por ejemplo, vos decís que la gente no lo va a seguir. Bueno, eso pasa, oigo ves, digamos, los influencers son especialistas de redes en general, son gente que sabe mucho de Instagram, o sabe mucho de TikTok, o sabe mucho de Twitch, o sabe mucho de YouTube, y cuando empiezan a hacer como cruces de mundos, a veces no sale tan bien, ¿no? Digamos, vos ves a un YouTuber queriendo hacer Instagram, y después saca solo selfies, y no genera. Bueno, hay un caso cercano que es el de Mie Granados, que dejó de hacer radio en donde estaba haciendo, y dijo, voy a streamear, y todo el público de Últimos Cartuchos se fue al stream de Mie, y es argentino, es cercano, digo, pasa, pasa, lo que pasa en las redes es que uno se arma un personaje y la gente sigue al personaje, digo, Luquita Rodríguez se fue de Twitch a Buya, y ayer tenía 9000 personas en vivo. No sé si hoy en día, con todo el cruce de gente que hay, digo, hoy tenés a streamers hablando con músicos, y a músicos que, digo, Coscu se junta con Luquita y habla con Robert Galati, y se mezcló tanto todo que me parece que hoy en día los pibes siguen al personaje más que a las redes. Perdón, Juan, yo te quería hacer otra pregunta, porque cuando hablamos así de influencer, estamos nombrando como a figuras que tienen muchísimos seguidores, pero yo también hace poco me enteraba que hay agencias que tal vez contratan a personas que generan contenido en sus redes o lo que fuere, pero que no tienen tantos seguidores, ¿por qué lo hacen? Digo, ¿para qué sirven? Y, digo, ¿por qué las marcas están eligiendo a personas que no son, por así decir, influencers para promocionar sus productos? No, que justamente son influencers, la definición de influencer no está hecha por la cantidad de seguidores, uno termina, insisto, a veces intenta como embolsar rápido y dice, bueno, no, hablaremos de Poder en la Cocina o hablemos de MIE, que todo el mundo los ve, digamos, y como que concentran mucha gente. Hay un montón de infinitos, como decía Seba, de nichos, y esos nichos tienen, por ahí, mil, cinco mil, diez mil, lo que sea, mil seguidores, y esos seguidores son súper fieles, tienen muy buen engagement y compran lo que la gente está vendiendo o el contenido que están haciendo. Entonces, la verdad que lo que nosotros tenemos bastante medido en la agencia es que a cuanto menor cantidad de seguidores, mejor relación, más empatía hay con sus propios seguidores, y por eso es muy relevante para las marcas, ¿no? Claro, claro, totalmente. No sé si Brenda me estaba echando un palo a Cata y a mí, no sé si lo estaba diciendo por nosotros. No, ustedes son grandes influencers, por favor, los amamos. No, no, perfecto, quería tener... No, queríamos pedirle a Juan que analice si vos estás haciendo bien las cosas con las cremas. Podemos volver a poner la foto, tal que tenemos un especialista, ¿no? No es necesario, no es necesario, estamos muy bien. Juan quiere hacerlo, mira, está diciendo que sí. Mira, ponemos la foto y Juan dice si estás sonriendo bien, si estás influenciando bien, qué sé yo, me parece que está bueno. No podemos meter un chivo acá, chicos, estaríamos metiendo otro chivo, por favor. Pregunte, David, es que quería preguntar. A ver, una pregunta básica, pero ¿por qué seguimos a alguien? ¿Por qué interactuamos con alguien que quizás no es cercano, pero no sé, ¿por qué? O sea, quizás salta la foto, Juto. ¿Por qué seguiríamos a Juan en estas fotos? ¿Por qué compraríamos esta crema? Por dos razones, dos razones, digamos, para seguir a alguien. Una es porque te interesa, o sea, otras razones. Una es porque es familiar, digamos. Otra es porque te interesa el contenido. Genialmente, decís, che, qué bueno que está haciendo esta persona, digamos, me parece que está buenísimo. Y otra, por ahí, es porque lo siguen otros, ¿no? Los consumos son sociales. A ver, a Fanny lo seguís así, míralo, míralo ahí qué lindo está, sonriendo con una crema. A mí no me interpela, porque yo no uso crema, pero quizás si está viendo una camiseta de boca, yo sé que hay una camiseta de arriba, pero puede ser. Te puedo decir algo, Juan. Yo encuentro una falla en tu publicación, Juan, y, ¿eh? Me han contactado para promocionar lencería porque me dijeron que la estrategia de la chica me dijo, yo cuando lo uso con influencers hombres, vendo más. Mirá, mirá. ¿Y qué hombre? ¿Vas a promocionar? ¿Qué hombre, claro? Otra que el Divo Martínez, Juan, ¿eh? ¿El qué? ¿Mirá que te como? No, no, pará, perdón. Seguimos, seguimos. Juli, pregunte. No, que yo encontré un defecto en tu publicación. Vos, Juan, dijiste puntualmente que había que leer el texto para saber qué tipo de crema era, y está muy mal. Uno, cuando tiene que promocionar algo, siempre tiene que ir por lo visual, porque la gente no lee. Entonces, si vos te dedicas a que la gente lea lo que estás escribiendo, lo estás haciendo mal. Tenés que siempre tiene que ser visual en la clave número uno para ser un influencer, Juan, ¿eh? ¿Cómo esto en un análisis de mis chivos? No entiendo. ¿Cómo es la historia, chicos? Claro, estamos poniéndote de ejemplo para hablar de influencers. Juan, me parece una falta de respeto lo que está. Juan, ¿dónde manejas más gente? ¿En Instagram, YouTube? ¿En qué plataforma? Nosotros trabajamos para las marcas, no es que representamos gente, pero las marcas hoy tienen una tendencia más grande en Instagram. Yo creo que porque los que deciden en las marcas usan Instagram, ¿no? También pasan esas cosas generacionales en esa cuestión. Hoy uno ve, sí, una búsqueda más grande de Twitch, de TikTok y de YouTube, digamos, hay como un pedido más sobre eso. De Twitch. Y me quiero meter acá porque este es el programa de los jóvenes, porque los pibes están acá y muchos de los chicos streamean, están metidos, inmersos en ese mundo. Muchos sueñan, por supuesto, querer vivir de eso. Yo tengo un hermano de 15 años que no sé si sueña, pero tiene el cuarto de un streamer, ¿viste? Se pone las lucecitas, que esto, que lo otro. Ibai, en minutos nomás vamos a ver qué es lo que dijo Ibai sobre los riesgos de esto. Pero, ¿qué pensás vos como dueño de una marca de influencers, digo, sobre esta nueva plataforma que es Twitch y lo de streamear así, las lucecitas como el Ari? A mí me gusta mucho Twitch porque también vino a romper un paradigma del marketing que venía diciendo, bueno, que todo va a ser por consumo corto, videos cortos y por celular. Y de repente aparece Twitch y es un contenido largo por desktop o por televisión y es contemplativo. Los chicos están ahí interactuando. Digo, chicos y grandes, ¿no? Porque Miguel es un chico para nada más grande que yo, me parece. Pero, digamos, en ese sentido parece que es un buen lugar y es un cambio más parecido a un uso-consumo televisivo, si querés, de consumos más largos, en vivo, con mucha interacción. Y me parece que está atrayendo un montón de público y de crear contenido que no tenía lugar en Instagram o TikTok, en esa cosa más cortita y de querer hacer algo gracioso y nada más, ¿no? Me parece que le da más profundidad también a los temas y me parece que me gusta. Eso... Claro, tenemos el, perdón, el lencito, tenemos el tape de Ibai para ver qué es lo que dijo sobre Twitch o te estoy matando, pidiéndolo. Si querés contanos, Eban, mientras hacemos la introducción sobre lo que decía Ibai. No, es que me parece que es un poco también decir, bueno, espera, todos podemos vivir en las redes sociales, todos podemos, o sea, yo le decía antes, está el modelo publicitario, el modelo de ser socio y tener suscriptores, el modelo de tener contratos exclusivos que quizás empieza a aparecer de a poquito, o de hacer acciones con marcas, que es lo que sucede quizás más a menudo, ¿no? Que una marca te contate para publicitar una crema en tu Instagram. Pero más allá de eso, me parece que lo que está de fondo es la creencia de, como decía Juan y vos, de tu hermano, de decir, che, yo quiero ser streamer. Y la gran pregunta es, como streamer o como influencer o como creador de contenidos, ¿puedo vivir a través de estas plataformas? Y me parece que en ese sentido, lo que plantea Ibai, que claro, es parte de una elite, de gente que vive muy bien, claramente, de crear contenido, es decir, bueno, para ojo, o sea, no todos pueden, o sea, no es para todos, ¿no? Esta cosa que parece, por un lado, primero, que por un lado parece tan fácil y que no lo es, por otro lado, no sabemos cuán fugaz puede ser, también, ¿no? Que si quieres la otra duda, porque las plataformas cambian. Y me parece que a lo que apunta sobre todo es eso, ¿no? Es decir, bueno, espera, el 1% de los que están en Twitch ganan guita con Twitch, ¿no? Y quizás es más bajo el porcentaje, pero… A ver, dale. Lo vemos, Seba, mira. Esto decía Ibai. Bueno, esta vida es para muy poca gente. De hecho, yo, hay cosas de mi propia vida que no me acaban de gustar, es decir, no me gusta que la gente piense que streamear es ser millonario, vivir con los amigos y vivir en una mansión. Realmente, a mí o a mi grupo de personas se puede considerar que no hay otros como nosotros, es decir, no hay gente como nosotros. Es decir, quitando a los streamers más top de Argentina, de España y demás, pongamos que son 50 personas, fuera de ahí no hay nadie que pueda tener… Es decir, por explicarlo, igual es el 0,2% de la gente de toda la comunidad hispanohablante que puede tener una vida como nosotros, ¿no? Igual solo hay un 1% de streamers en Twitch que pueden vivir de Twitch. Es decir, es muy complicado vivir de Twitch y creo que los chavales y las chavalas de hoy en día deben saberlo. Qué mensaje, ¿no, Juan? Qué mensaje, que nada más ni nada menos que lo diga Ibai, el uno del streamer a nivel mundial. Me parece que está buenísimo. Y está buenísimo porque también tiene que ver con la historia nuestra. Yo tengo 40 años y pasaba con los futbolistas o con la música. Vos dirías, yo quiero ser rockero, quiero ser futbolista. Bueno, pero es el 1% que vive bien y es millonario, vive de esto. Youtuber, digamos. ¿Eso quiere decir que uno no puede hacerlo? No, hay que hacerlo. Pero si uno también lo quiere hacer, es consecuencia, es mucho trabajo, hay que esperar años para que las cosas pasen. Digamos, no es mágico. Y eso también parece bueno decirlo. Y a mí, como vieja, que entiende poco de esto y aprendo de ustedes, también me parece que lo interesante es quienes deseen vivir de esto, además de saber que es muy difícil y que muy pocos llegan y que requiere trabajo, también está bueno pensar qué mensaje querés dar, como formarte hacia el contenido que vos quieras dar y que no sea simplemente como llegar a tener muchos seguidores, sino porque seas influencer de algo que esté copado, ¿no? Y en ese sentido eso puede ser en la tele, en una red social, o donde sea, y tiene que ver con los contenidos, ¿no? Eso lo maneja como agencia, Juan. Perdón, se va. Nosotros, como te decía, nosotros trabajamos para marcas, pero cuando vienen gente, muchas influencers o gente que quiere crear contenidos, nos llaman, nos escriben y nos preguntan qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Cómo arranco para tener seguidores? La respuesta siempre es la misma, es qué tenés para decir y tener algo para decir, tener un contenido que sea relevante, que sea divertido o que sea interesante o que sea informe. Seguir por seguidores mismos para sacarte una selfie y tener, digamos, nada más, la verdad que no sirve para nada, honestamente. Bueno, eso no va a traccionar, no va a durar el tiempo, sino efectivamente tener algo, un contenido que sea relevante para alguien y que pueda generar una comunidad en base a eso. Exacto. Bueno, muy interesante, la verdad, ¿eh? Dale, dale. ¿Se va? No, no, te decía que, para cortito nada más que para seguir lo que dice Cata, que claramente en la vida, como en el streaming, como en el mundo de internet, hay atajos. Pero la cuestión me parece que pasa por decir qué tipo de mensaje estamos dispuestos a dar, ¿no? Y qué tipo de contenido estamos dispuestos a ofrecer. Me parece que eso es central, o sea, para mí claramente el contenido, sin duda, es lo central y me parece que sí, totalmente creo, así como decías Cata, puntualizando sobre eso, que hay que insistir también sobre eso, sobre qué mensajes también vamos a dar, teniendo en cuenta que también tenemos ese poder o quizás vamos a construir un poder que es el de tener audiencias, que no es menor, en medio de todo el zapping posible que puede hacer cualquier persona que ingrese a internet. Total. Bueno, gracias Juan, muy interesante. Vas a volver, cuando volvamos al piso en vivo también te vamos a invitar, porque, bueno, obviamente es un tema que por el programa que hacemos nosotros nos interpela y aprendemos, si está bueno tener herramientas, pero también, como decían ustedes dos con Seba, pensar para qué las cosas, ¿no? Y también mensajes positivos, uso positivo sobre las cosas, también conocer los riesgos. Gracias Juan, muy interesante lo que dijiste. Gracias Seba por tu columna semanal también. Gracias. Gracias por la invitación.